¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la alfa de Shadowlands y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver las habilidades que nos da cada curia para esta clase, ¿vale? Lo primero, dos cosas. Deciros que esto, como sabéis, es alfa, por lo tanto hay cosas que variarán, mejorarán, empeorarán, se quitarán, se añadirán, ¿vale? Cualquier cosita. Así que todo eso, pues hay que tenerlo en cuenta de aquí a que salga la expansión. Lo que sí, cuando esté ya más cerca de salir, cuando quede ya poquito, haremos un repaso sobre todas estas habilidades, a ver cómo han quedado. Mientras tanto, todas las novedades de Shadowlands y todas las actualizaciones que se vayan metiendo sobre lo que estamos viendo en este vídeo, os lo dejaré abajo en la información del vídeo, ¿vale? En el artículo propio de la clase, para que estéis ahí al día de cómo va evolucionando lo que nos aporta, cada curia, ¿bien? Así es decir, que vamos a empezar viendo lo que nos aportan las curias de manera común, ¿vale? Aunque vamos a ver solo para la clase en concreto del vídeo, pero vamos a ver primero lo que aportan a todas las clases, cada una de las curias, ¿vale? Empezaríamos por los kirianos, ¿vale? Aquí los tenéis, los kirianos lo que van a hacer es, la habilidad que nos dan para todas las clases es invocar al administrador, ¿ok? Como veis, esta habilidad que estáis viendo ahí en pantalla tiene un CD de 5 minutos, ¿vale? Y lo que hace es que, según le invoquemos al administrador, nos va a traer una ampolla de serenidad que al consumirse nos va a restaurar un poco de salud y va a eliminar todos los efectos de maldición, enfermedad, veneno y sangrado, ¿ok? Además, como estáis viendo, si hablas con el administrador te dará otro tipo de opciones Tiene, venderá cosas, ¿vale? Dice que además del acceso, te dará acceso a una selección de servicios útiles una vez al día cada uno, ¿bien? Ahí podemos usar una cosilla de esas Lo así, habrá que ver los objetos que nos vende porque eso sí que todavía no está, ¿bien? Pero bueno, lo de cambiar los talentos, pues oye, en algún momento nos puede venir bien Como digo, esto sería de los kirianos para todas las clases, ¿bien? Si eliges ser kiriano Lo siguiente que vamos a ver serían los ventir, ¿vale? Uy, los ventir, no, perdonad, los necroseñores Como veis ahí, los necroseñores lo que nos ofrecen es para todas las clases modelar carne, ¿bien? Esto que estáis viendo en pantalla es un escudo que se forma, ¿vale? Y lo que va a hacer es absorber un daño equivalente al 20% de nuestra salud, ¿bien? Tiene, dura dos minutos o hasta que se consume el escudo, ¿vale? Y tiene un CT de dos minutos, ¿ok? Así que si usamos este modelar carne cerca de un enemigo Ese escudo puede llegar a aumentar hasta un 50% de nuestra salud máxima, ¿vale? De nuestro personaje, ¿ok? Así que bueno, ya veis Ahora sí, los ventir, los ventir lo que nos ofrecen es puerta de las sombras Ahí estáis viendo Dice, atraviesa las sombras y apareces en la ubicación seleccionada Bueno, un teletransporte, pero bueno No es como el del mago, no es como el del brujo Porque como veis, sí es cierto que tiene un CD de un minuto ¿Vale? Pero también tiene un casteo Entonces, para una, la típica huida, por ejemplo, como la del mago, ¿no? El blink, chum, chum, que te piras No tiene ese punto Porque al tener que pararte a castearlo Pierde un poco de esa velocidad, ¿no? Se podría decir Tampoco es como el portal del brujo Porque bueno, si estás en un boss, tú los colocas Y ya se lo tienes que igual Picar y te mueves de un sitio a otro ¿Utilidades a esto? Saltarte alguna zona o cosas así Imagino, entiendo Que atravesará, podrá O subir por lo menos montañitas Y ese tipo de cosas Pero bueno, ahí estáis viendo El efecto, sí, no es feo Ahí veis como lo castea No es un casteo muy largo Son dos segunditos Pero esos dos segundos Si estás haciendo algo importante Pues hombre, son dos segundos Que estás palmando, ¿vale? Y en el caso de las silfides nocturnas La habilidad que nos dan ¿Vale? Sería la forma de alma Lo que hace es que te transformas en un vulpino Como veis Y va a aumentar tu velocidad de movimiento Un 30% Durante 12 segundos Sí que, mientras estamos en forma de vulpino Si volvemos a utilizar forma de alma Lo que va a hacer es pegar un pequeño impulso Que nos saltará como 10 metros Bien Tiene un CD de un minuto y medio ¿Ok? Y sí que también lo que se sabe Y también confirmado por Blizzard Es que podremos reunir diferentes aspectos cosméticos ¿Vale? Para esta transformación Vamos, para esta forma de alma De maneras diversas Al formar parte de la curia de las silfides nocturnas Bien Sí que, como os he dicho Dura 12 segundos Pero si estás en un área de descanso ¿Ok? En una ciudad, en una posada Lo que sea Sí que es indefinido ¿Vale? Sería indefinida la forma Puedes estar todo el tiempo que tú quieras Fuera de un área de descanso Solo durante 12 segundos ¿Bien? Pues estas serían las habilidades comunes O las habilidades que tienen las curias Para todas las clases ¿Vale? Ahora ya sí Vamos a pasar a ver Las que son propias De la clase Que vamos Que nos interesa ver En este vídeo Venga Pues vamos ya con las habilidades Especiales de cada curia Para el chamán ¿Vale? Y empezamos con los kirianos ¿No? Como siempre Para los chamanes Totem de campana de vísperas Tiene un minuto de tiempo de reutilización ¿Vale? Y nos dice Que invoca un totem En la ubicación seleccionada Durante 30 segundos Tus hechizos Tus siguientes tres A ver Tus siguientes tres facultades O hechizos dañinos Harán que el totem Irradi 954 puntos De daño arcano A un máximo de 6 enemigos Que estén cerca del totem Y tus siguientes tres hechizos De sanación Sanarán 1908 puntos A un máximo de 6 aliados Que estén cerca del totem Usar esta facultad De nuevo ¿Vale? Mientras está Todavía activo el totem ¿Ok? Lo que va a hacer es Que te va a permitir Reubicarlo ¿Vale? Mientras el totem está activo Lo voy a usar Y lo reubicas Por si te interesa ya tenerlo En otro sitio O lo que sea ¿Vale? Para que veáis un poquito El totem Pues es totem temático De la raza Lo único que sí Que tiene este efecto azul Así pues Tipo Tipo kiriano ¿No? Sabéis Estos colores de los kirian Que viene a ser así Más o menos siempre Venga La siguiente habilidad La vemos con los necroseñores Sería la oleada primigenia Dice Que golpeas a tu objetivo Con una oleada primigenia Lo que infringe 1240 puntos De daño de las sombras Y aplica choque de llamas A un enemigo O sana 1240 A un aliado ¿Vale? Esa sería la facultad principal Luego tiene otra más ¿Vale? Vamos La facultad principal La Poder principal ¿Vale? De reutilización 40 segundos Luego tiene otra Segunda Otra coletilla Que esa sí varía Dependiendo de la especialización En la que vayáis Si vas en Elemental Dice que tu siguiente ráfaga de lava También golpeará Todos los objetivos Afectados por tu choque de llamas ¿Vale? Ahí estaría Si vas en mejora El efecto sería Que tu siguiente Descarga de relámpagos También golpeará A todos los objetivos Afectados por tu choque de llamas ¿Bien? Y si vas en restauración Dice que cuando el objetivo Sea un aliado Descarga primordial Lanzará mareas vivas ¿Vale? Y tu siguiente Ola de sanación También golpeará A todos los objetivos Afectados por tus mareas vivas ¿Bien? ¿Vale? ¿Vale? Venga Luego tenemos ya Con los Ventir Lo que sería La cosecha Cosecha en cadena Tiene un tiempo de realización De 1,5 minutos ¿Vale? Minuto y medio Y dice que envía Una oleada de ánima Al objetivo Que luego salta A objetivos cercanos Extras Inflige 576 puntos de daño De las sombras A un máximo de 5 enemigos Y restaura 1,537 puntos de salud A un máximo de 5 aliados Por cada objetivo Que reciba un impacto crítico El tiempo de reutilización De cosecha de almas Se reduce 5 segundos ¿Vale? Entonces Esto por bueno Igual Para sanar Para pegarles un poco Ya sabéis Como están enfocadas todas Ya lo dijeron Que querían Que no estuvieran centradas En una única especialización Sino que todo sanase Y pegase ¿Vale? Así que bueno Ahí estaría Este choque Esta cosecha en cadena Ahí tenéis un poco De efecto De lanzamiento De la habilidad Ya me vais diciendo Pues como lo vais Si os parece mejor Si os parece peor ¿Cuál iréis eligiendo? Y vamos a ver ya Lo que sería El de las silfides nocturnas ¿Vale? Que este pues bueno Siempre que podemos Os lo enseño así Un poco más en directo Que sería transfusión De silfide ¿Vale? Tiene un Es un canalizado Tiene una reutilización De 2 minutos Y dice Transfiere la fuerza vital De un máximo De 8 enemigos En el área seleccionada E inflige 477 puntos de daño De naturaleza Cada 0,5 segundos Durante 2,8 segundos Al pulsar Transfusión de silfide Otra vez En menos de 20 segundos Se librará Un 25% De todo el daño De transfusión De silfide Lo que sana A un máximo De 8 aliados Cercanos a ti Es decir La primera La primera habilidad Sería O el primer uso Sería para hacer daño En área Daño en área Y la segunda La segunda vez que le piquemos Sería para Un porcentaje De ese daño Hacerlo Convertirlo en sanación ¿Bien? Vamos a ver si queréis A ver el efecto Como es Vamos a ponerlo aquí Vale Bueno El efecto no sale así Mucho Ahí estaría Si que el chamán Si que se ha cambiado De color Mirad ahí Eso por ahí Y vamos a volver a usarlo Ahí estaría Ese sería el segundo El segundo uso De la habilidad Y por aquí Pues bueno Ya habéis visto Las habilidades Para el chamán Vale De las cuatro curias Ya me decís Pues cuál os mola más Cuál Así de primeras Elegiríais Cuál no Vale Y como digo siempre Si vais a elegir La curia En función A la habilidad O en función A los cosméticos La temática Y tal Nada más Recordaros que tenéis Todo sobre Sadulance Clases Otras curias Todo Otras Las habilidades De las curias En otras clases Todo abajo En información del vídeo Y yo me voy Espero que os haya molado O sea resulta entretenido De ayuda Si ha sido así Como siempre A la humanita Compartidlo con amigos Amigas Gente de la hermandad Y ya me voy Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Chiqui-bong 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 Chiqui-bong